Yeren a machetazos a un nacional haitiano en medio de una riña, en la comunidad La Cueva Bajo, en el municipio de Pimentel. Se trata de Endry Sino, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esa ciudad. ¿Y el nombre tuyo cuál es? Endry. ¿Y el nombre de él? Luis. ¿Tienes heridas tú? ¿Tienes heridas ahí? ¿Tienes una puñal ahí? ¿Tienes una puñal ahí? ¿Te cortó ahí? Yo venía de Platonal, venía pasando por aquí por la carretera Yuna y veo que ahí se están dando bais machetazos ahí, esos haitianos ahí, y uno lo cortaron más cortado ahí. Y ya vino la policía ahí y se lo llevó ahí, el que estaba herido ahí. ¿No sabes los nombres de los haitianos? No, no me acuerdo, son haitianos, ya usted sabe. ¿Son frecuentes los pleitos con los haitianos? Sí, 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 parece que son unas riñas desde hace mucho. ¿Qué es lo machetazo se pagaron ahí a los machetazos? Son muchos haitianos que viven aquí. Bueno, hay además de la kilo a uno, y cuando vino a ver ya como hay cinco, ahí metido ahí, ahí en esa casita. ¿Y entonces cómo vino el lío? Bueno, yo estaba hablando en su idioma, imagínese, yo no creo, yo no entiendo el idioma ese. ¿A machetazos se pagaron? Le van a dar machetazos. ¿Y nada más cortaron a uno? Un solo, pero otro se lo mandó y se metió para la finca, y que estaba cojita, se lo mandó para allá, y ahí consiguió con el colín, y después lo corretió para allá. Y ese era un lío grandísimo, o sea, que si yo no me meto, tiene tres problemas. Si yo no me meto, mira, vean más tarde ese otro ahí. En cámara, Pedro José Tifa, INTN, Robinson Palanco.